Música Cuantas veces he mordido el polvo, cuantas he tocado el cielo El velo se descubre y me transformo, cuantas veces fui valiente y ahora temo Volver a confundir el sabor del caramelo con veneno Quiero estar del lado de lo bueno, que lo malo me derrumba No quiero flores sobre mi tumba, quiero amigos que sucumban a la risa Despacito sin prisa, hasta que salga el sol sin avisar Estar siempre preparado, como un soldado Cerrar los ojos y tirar los dados, yo no me enfado No reparo en lo que hago cuando escribo otra canción Hermano, pongo mi corazón sobre un piano Cuando no hay nada que perder, lo tienes todo por ganar Bonita soledad, con vistas al mar Estuve perdido y ya me encontré No busqué el camino, pero regresé y ahora me siento en paz Yo dudo cuando todos me dicen que sí Pintando en mi paleta mezclo negro y carmesí Me salgo de tu planeta, de máscaras y caretas De vendetas a traición discreta, nene lo siento por ti No soy así conmigo, topas contra un muro Estilo del sur, sincero aquí, le pegamos duro Látigo o escudo, champán o bromuro Los errores del pasado, lo que vendrán en el futuro Esta vida es demasiado corta para dar la vuelta Demasiada presión, vivir en estado de alerta Demasiada ilusión muerta y no encuentro solución Ni la manera, pero sabes que está cerca, date cuenta Las puertas del infierno siempre las dejas abiertas A gente como tú, como yo, sin distinción Las normas de siempre ya no funcionan como si esperas Sacarse de la cabeza lo que no salió del corazón Estigo en mi camino y no me inclino con decisión El motivo es el mismo y ando sin preocupación Que ya no importa, la vida es demasiado corta El recorrido es demasiado largo y difícil de soportar No hay segundas oportunidades para una primera impresión Misma versión para distintas realidades No hay frontera que limite los mares de la ilusión De invasión que pueda silenciar al hombre y sus verdades Yo te canto suave al oído No sea que los demás me escuchen y acaben creyendo todo lo que digo No me halagan sus cumplidos, ni me duelen sus insultos Solo quiero estar dormido soñando con mis asuntos, punto Podemos hacerlo juntos y escapar de la necesidad De sentirte uno más dentro del bulto Nunca seré un adulto mientras ríes y haga tonterías No me quedaré con la duda del que sería si probara Si el ambiente está feo, cambia la cara y ya me contarás La magia se dispara, las cosas se ven más claras Si entendiste que no existe el miedo Solo tememos a lo desconocido o a lo nuevo A mí me gusta jugar solo aunque todos me miren raro Aprendo de las historias, pero se aprende más de los palos Lejos del enfado, pero tú que nunca fallas lo apostaste todo Cuando nada era demasiado Esta vida es demasiado corta para dar la vuelta Demasiada presión, vivir en estado de alerta Demasiada ilusión muerta y no encuentras solución ni la manera Pero sabes que estás cerca, date cuenta Las puertas del infierno siempre las dejas abiertas A gente como tú, como yo, sin distinción Las normas de siempre ya no funcionan como si esperas Sacarte de la cabeza lo que no salió del corazón Soy adiu-es 40 años En Gianco друзья Creo que usted se va a bene H sino que espera A gente cuando me respo A gente cuandouma Cresce... H uses aquella